Desde que llegaste Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio Contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tricolante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Que te suminido en tres palabras, cuanto te quiero Aradababasei, aradababasei, cuanto te quiero Aradababasei, aradababasei, uuuh Desde que llegaste, nada está prohibido Se marchó la duda, me abrazó un suspiro Desde que llegaste, no hay mejor motivo Para despertarme, para sentirme vivo No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tricolante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y te suminido en tres palabras, cuanto te quiero Aradabababasei, aradabababasei, cuanto te quiero Aradababasei, aradababasei, cuanto te quiero Aradababasei, aradababasei, cuanto te quiero